¡Saludos! ¿Qué tal este video? Lo hacemos para explicar algunas de las características no lineales que aparecen en los sistemas de control. Asimismo, daremos algunos tips para poder simularlos y visualizar sus efectos prácticos. ¡Comenzamos! Pues bien, para comprender los efectos no lineales en un sistema, es preciso entender primero cómo son los efectos lineales. Para ello vamos a definir lo que es un arreglo lineal, a grosso modo. Un arreglo lineal será aquel que permita establecer una relación homogénea y aditiva. Por ejemplo, tengamos en cuenta dos elementos, díganse cuadernos y libros, con diferentes pesos. Si nosotros somos capaces de establecer una relación homogénea y aditiva, es decir, una relación que permita conocer el peso total de, por ejemplo, 5 cuadernos y 3 libros, y por lo tanto lo podemos escribir de esta forma, 5C más 2L, estamos haciendo un arreglo lineal. Matigmáticamente hablando, esto se conoce como el principio de superposición. Básicamente, todo sistema lineal o toda representación que decimos que es lineal, satisface este principio. En contraparte, todo lo que llamamos no lineal, es todo aquello que no satisface esta condición. Un ejemplo simple de un sistema lineal puede ser un circuito eléctrico resistivo, en el cual se puede observar de manera muy simple cómo se puede satisfacer el principio de superposición, teniendo dos diferentes valores de corriente, a los cuales les corresponden dos diferentes valores de potencial que corresponden según el valor de la resistencia, y nuevamente teniendo una combinación lineal de las corrientes a la entrada, pues se va a obtener como salida o como resultado una combinación lineal de los potenciales de salida. Para el caso no lineal, también presentando un ejemplo de un circuito eléctrico, tenemos por ejemplo un circuito con un diodo zener, en el cual podemos establecer o visualizar que la relación entre la corriente y el potencial no obedece a un comportamiento lineal, ya que su relación pertenece a una función exponencial, y al hacer la relación de la combinación lineal en las entradas, vemos que no es igual que la combinación lineal en las salidas. Así que en resumen, todo sistema lineal se ve representado por una forma característica, que es la ecuación de una recta que pasa por el origen. Cuando los componentes presentan dos o más elementos, es decir, que el sistema en cuestión es de n dimensión, entonces, pues su relación se verá compuesta por una relación o composición lineal de sus elementos. Caso contrario, los sistemas no lineales se ven representados por toda esa forma distinta a una recta que pasa por el origen, incluyendo las ecuaciones de rectas que no pasan por el origen, esas también se consideran no lineales. Otras formas de identificar no linealidades son con funciones potencia, funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, etc. Y bueno, adentrándonos dentro de lo que son las no linealidades, cabe mencionar que en cualquier representación de los sistemas, si existe al menos una característica que sea no lineal, todo ese sistema se considera por completo no lineal, aunque el resto de sus elementos sí sean lineales. Entonces, las características no lineales aportan realismo a la representación de sistemas, ya que describen propiedades físicas reales. En general, las características no lineales de los sistemas se pueden clasificar en dos tipos, las estáticas y las dinámicas. Las no linealidades estáticas son aquellas que guardan una relación funcional invariante y no están combinadas con ninguna característica diferencial. Estas, a su vez, pueden ser unívocas y multivaluadas. En primera instancia, tenemos la no linealidad conocida como fricción de Coulomb o relevador dos posiciones. En este caso, la salida solamente tomará dos valores, que serán b y menos b, que podemos acondicionar perfectamente a cualesquiera otros valores, por ejemplo, 0 y 1, para que tenga la función de relevador dos posiciones. Esto aplica para cualquier valor de X. Luego tenemos el efecto de saturación. Este, básicamente, de manera local o interna, cercana al origen, pues es un comportamiento lineal. Sin embargo, llega un punto en el cual el valor se vuelve una constante, es decir, no da para más. Por ejemplo, los motores de inducción, los cuales se alimentan de un potencial para dar una velocidad, llega un punto en el que dan una velocidad máxima. Por más que aumentemos el potencial, ese motor ya no va a dar una mayor velocidad. Se saturan las líneas de flujo. Otro ejemplo puede ser una válvula neumática, o una válvula de control, en la cual podemos perfectamente saber que la válvula no abrirá más del 100%, ni tampoco cerrará en menos del 0%. Entonces, es un efecto muy realista el de la saturación. Luego tenemos la zona muerta, la cual indica que para algunos valores cercanos al origen, la respuesta en la salida es nula, es decir, es cero. Por ejemplo, volvamos al caso del ejemplo de un motor de inducción o un servomotor, en el cual, si nosotros aplicamos un potencial relativamente pequeño, no veremos ningún movimiento en el potencial, hasta que alcancemos un determinado valor de potencial. A partir de ahí, entonces sí, tendremos movimiento. Por último, tenemos la no linealidad estática, que es el ejemplo de una multivaluada, ya que para un valor de x pueden corresponder dos distintos valores de f de y. ¿De qué depende? Depende del sentido en el cual nos estamos moviendo. Si nos movemos de izquierda a derecha, este sería el camino por el lado derecho, pero si nos regresamos en cualquier punto ojo, nos podemos regresar y volvemos a tomar el otro camino, entonces los valores de f de x tomarán distintos valores a la salida con respecto a los valores de x que inicialmente teníamos. Este es un caso típico, por eso lleva este nombre, de juego mecánico. Cuando, por ejemplo, dos engranes están en contacto y uno gira, el que transmite el movimiento, cambia de dirección hacia el otro lado, si hay una pequeña diferencia o espacio entre los dos, pues esa diferencia se llama brecha diferencial y es precisamente lo que representa este intervalo entre menos a y a. Cabe mencionar que a esta no linealidad se le conoce como una función con histéresis, en este caso una línea recta, pero con histéresis. Se pueden tener diferentes no linealidades combinadas, lo cual da como resultado diferentes efectos. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se visualizan gráficamente las no linealidades. Si para la entrada tenemos una función senoidal que va cambiando de sentido, antepositivo a negativo, positivo a negativo, pues para una función lineal la salida también sería una función idéntica, nada más dependiendo del valor constante o de la pendiente, pues será la escala a la salida. Si la pendiente es 1, entonces la escala será exactamente la misma. En fricción de coulomb tenemos que para valores positivos solamente tendremos una constante positiva, para valores negativos constante negativa. La zona muerta vemos que para valores pequeñitos entre 0 y 0.5 tendremos una respuesta nula. Posterior a ello tendremos solamente las crestas de la función senoidal. En la saturación vemos que es básicamente la función senoidal, pero recortada en una cresta, es decir, ahí está sin las crestas. Y por último el juego mecánico, como vemos, aparece retrasado, hasta que se hace contacto uno con otro, y cuando hago el cambio de sentido, vean, aquí va en ascenso, y en este punto termina, ahora va en descenso, en ese punto aparece la brecha diferencial hasta que otra vez vuelve a hacer contacto, y ahora viene en descenso. Nuevamente, cuando viene la pendiente descendiente y luego se vuelve ascendente, ahí nuevamente ocurre el switch entre el cambio de un sentido hacia el otro. A continuación lo que vamos a hacer es analizar precisamente estas no linealidades mediante una herramienta computacional. Vamos a abrir Simulink y vamos a construir un lienzo nuevo en el cual vamos a aplicar cada una de estas no linealidades. Para ello vamos, como una de las fuentes de alimentación, a poner nuestra función seno. Aquí está, sine wave. Y posteriormente vamos a colocar un osciloscopio para poder visualizarlo, dentro de lo cual podemos editar sus características. Y vamos a ponerle dos ejes para poder visualizar tanto la entrada como la salida. Entonces, en una va a estar la entrada y en otra la salida. ¿Qué será la salida? Vamos a probar cada una de las no linealidades. Empezando por la lineal. En la lineal tendremos una constante. Entonces, tomamos la señal de entrada y de salida y pues observaremos que en ambos casos aparece una función seno. La diferencia aquí es que si la pendiente es distinta, por ejemplo, punto 5, una pendiente, entonces pues tendremos la misma función nada más que escalada. como se puede ver es más pequeña una con respecto a la otra. Podemos también poner otro osciloscopio en el cual podamos compararlas de manera enfrentada o de manera encimada una sobre la otra. Para lo cual, bueno, pues vamos a hacer uso de un multiplexor. Aquí está. Y tomamos ambas señales de entrada y de salida para verlas comparadas. Lo siguiente es utilizar las no linealidades para lo cual nos vamos a donde dice discontinuities y aquí observamos varias de esas no linealidades. Aunque creo que la que estoy buscando en particular así aquí está column ambiscus friction esta es una combinación una de las combinadas que vamos a mostrar después. Fricción viscosa es la lineal y column es la otra entonces sería la fricción de column con pendiente a la salida ya no una constante. Entonces vamos a ver reemplazamos por la lineal y al editar sus características lo que nos está diciendo aquí coeficiente de fricción viscosa vamos a ponerle cero para que sea simplemente un on off y entonces al momento de editarla pues podamos observar esta característica veo que tiene varias señales no me interesan todas estas señales solamente me interesa una y aquí la tenemos perfectamente bien comparada la señal de entrada y la de salida que es una onda cuadrada luego de la fricción de column teníamos la zona muerta entonces la zona muerta aparece aquí dead zone esto no hay no hay que moverle más la zona muerta es bien sencillo también básicamente es entre más pequeña es la zona muerta más parecido igual a lo linear entonces aquí de entrada con la zona muerta que tiene podemos verla la diferencia entre una y otra vamos a hacer más chiquita la zona muerta hacerlo de menos punto uno a punto uno y observar que es más parecida pero no es igual entre más grande es por supuesto pues va a llegar a un punto en el que se va a hacer cero la señal seno pues no va a alcanzar a aparecer por completo por ejemplo de menos punto nueve a punto nueve tomando en cuenta que la amplitud de la función seno pues es uno entonces aquí se observa perfectamente como la zona muerta más grande pues hace que prácticamente se anula la salida posteriormente usamos la no linearidad de saturación aquí está y vamos a ver sus efectos al igual que la anterior la reemplazamos y vemos qué características tiene tiene un límite superior y un límite inferior esto está de punto cinco menos punto cinco básicamente pues es la función seno como se puede ver aquí recortándole las crestas entre más amplia es la saturación pues más parecido es a la señal original ¿verdad? vamos a decir de punto nueve a menos punto nueve pues es mínimo lo que se le recorta a la función seno y entre más grande es pues también es más el pedazo que se le recorta vamos a decir de punto dos a menos punto dos aquí claramente se ve pues que es más grande el pedazo que le estamos recortando a la función seno y por lo tanto a la salida obtenemos este pedacito de función que parece trapezoidal y bueno pues para terminar tenemos la función conocida como juego mecánico o que aquí lo van a encontrar como backlash es esta de acá básicamente es como la fricción viscosa o la lineal pero con una histéresis notas que también tenemos aquí este que dice relay o relevador pero tiene ahí dos caminitos es precisamente un relevador con histéresis otra de las combinaciones que se tienen y bueno vamos a probar el juego mecánico el backlash en que consiste reemplazo coloco el backlash que hace el backlash o juego mecánico aquí tenemos una la brecha diferencial diferencial como se conoce en español o aquí el ancho de la zona muerta o banda muerta que es básicamente lo que decíamos cuando es el intercambio de sentido está bastante amplio entonces vamos a ver si alcanza a apreciarse sí sí se alcanza a apreciar cuál es la la diferencia vemos que aparece un retraso una vez que alcanza el valor diferencial porque es de menos punto cinco cinco a cinco ese es el valor de uno entonces aquí ya tenemos movimiento cuando viene el cambio de sentido justamente en la punta en la parte superior de la cresta aquí aparece el cambio de sentido entonces aquí aparece constante hasta que vuelvo a alcanzar ese valor en el cual puede hacer contacto yo me imagino siempre un engrane con el otro o sea hasta que el engrane vuelva a encontrarse con el otro en el cambio de sentido pues es cuando nuevamente tengo movimiento de regreso y otra vez alcanzo el valor máximo cambio de sentido otra vez se vuelve constante hasta que regresamos entre más chiquitito pues menos más pequeño es el retardo y menor es la diferencia en este backlash vamos a ver con un ancho diferencial de punto dos como se parecen más pero se sigue observando el pequeño retraso y la parte constante cuando es el cambio de sentido por supuesto entre más grande pues puede haber una diferencia tan grande de engranes por ejemplo que se le haya roto un diente al engrane y entonces que nunca haga contacto entonces la salida sería nula o sea con un ancho diferencial muy grande pues prácticamente no tendría contacto o tendría un contacto pero mucho tiempo después vamos a decir un punto ocho pues vamos a ver aquí un retraso muy muy grande y bueno estas básicamente serían las características no lineales vistas desde el punto de vista de movimiento son características no lineales estáticas ya que no están relacionadas con ninguna operación integral o diferencial pues bien para finalizar hablando de algunos ejemplos mencionados de las no lineales estáticas en los sistemas reales fricción de coblón relevador de exposiciones zona muerta arranques de servomotores o de servomecanismos en general se requiere rebasar un cierto límite para que exista movimiento o acción saturación cierre y apertura de una válvula es un ejemplo bastante claro y juego mecánico pues la transmisión mecánica que es no ideal es decir cuando hay un cambio de sentido entre un movimiento y otro pues no es perfecta esa unión por eso dice transmisión mecánica no ideal aquí una muestra de algunas no linealidades estáticas combinadas tenemos la que habíamos observado en el simuling que es la fricción de coulomb más fricción viscosa es decir con pendiente aquí tenemos fricción de coulomb con zona muerta o lo que también se tendría conocido como relevador tres posiciones y aquí tenemos una zona muerta con fricción de coulomb y fricción viscosa aquí las tres combinadas en una suela se pueden tener muchas más combinadas en el siguiente vídeo para no alargar más este vamos a hablar de las no linealidades dinámicas